que tal chicos espero se encuentren muy bien estamos aquí con gonzalo un gustazo hermanito el creador de rom un genio detrás de una marca que está rompiendo hoy en día aquí en perú y me siento muy feliz de haber compartido un espacio contigo es el tercer episodio de world to your girls y como les digo chicos lo que más buscamos aquí es inspirar a más personas que como nosotros están trabajando por cumplir sus sueños y alcanzar su mejor versión así que espero que disfruten de esta entrevista y nada vamos a empezar qué tal gonzalo espero que te encuentres muy bien de verdad muchas gracias por formar parte del podcast yo moría por entrevistarte junto con fernando eres la segunda persona invitada y me alegra que sean unos cracks como ustedes los que con los cuales he podido tener el gusto de conversar me acuerdo cuando visité tu oficina para comprar unos politos acid wash me mostraste toda la planta me encantó me dio demasiada buena energía salir de aquí y darme cuenta de todo lo que han podido lograr en cuántos años barron ya vamos por el séptimo año por el séptimo año y tienen chicos una oficina de un edificio literal con producción con área de marketing de paquetado que a mí en lo personal me dio súper ilusión verla y viene con juan salimos llenos y todos estamos haciendo como que bueno no puedo creer que esto sea algo tan grande y nada un placer compartir este espacio con contigo y también poder contar a los chicos un poco de tu historia no no el placer es mío javi gracias gracias por estar aquí por darme la oportunidad también de poder contarles a los chicos cuál es un poco esa línea del tiempo que atraviesa rom no todas las cosas que suceden detrás de una marca en todas las experiencias que no puede vivir y finalmente poderles llevar un mensaje súper positivo a ellos para que se atrevan arriesguen y puedan conquistar lo que muchos de nosotros queremos sí sí completamente de acuerdo hermano a ver para conocerte un poquito más hermano cuéntanos cómo empezó todo o sea quién es gonzalo cómo empezó tu historia en el mundo textil cuéntamelo todo desde tus inicios mira la historia no empieza precisamente con rom yo me meto al mundo textil porque mi familia mi abuelita mi abuelita mi tía mi mamá todos de una u otra manera están involucrados no pero nadie lo llevó al lado comercial nadie lo llevó al lado comercial yo desde muy chico siempre visité gamarra el epicentro de donde muchos empiezan a fabricar y yo visitaba en promedio a los 13 o 14 años amarra y fue ahí cuando elaboró la primera prenda no mi abuelita me acompaña y yo decido digamos decirle hoy quiero armar algo para mí lo fabricamos de una manera súper rara ella me ayuda con los moldes y lo llevamos a una galería la leería el rey que seguramente muchos conocen llegamos a un taller de arreglos es decir la bien 34 máquinas pero era para arreglos nadie te hace una confección de un producto no entonces la señora que está ahí me dice no puedo hacer una sola prenda pero hubo algo que lo jaló y visitas después me dijo tú me haces recordar a mi hijo tienen la misma edad como decirte que no esa primera prenda que yo hago que la uso un par de veces y luego se la vende a un amigo fue la que me despierta la idea de en algún momento quiero meterme al mundo textil tú tenías ahí 14 14 años está en el colegio todavía sí sí está en tercero y tu familia se dedicaba al tema de las confecciones no no nunca o sea hacían arreglos vestidos para de repente algún pedido en especial no mi abuelita en ese entonces 20 años atrás cocía hoy por hoy por su edad muy avanzada ya no lo puede hacer pero siempre hubo como esa chispa de querer hacer algo para mí y sobre todo si es que no lo iba a encontrar o si es que de repente no habían los medios para poder conseguirlo trataba de buscar la manera a través de la costura para para hacerlo para mí no entonces cuando vendo esa prenda y varios amigos se enteran de que yo la hice y la vendí caía una venta caían dos ventas y dije bueno en algún momento me voy a dedicar a esto me llamó mucho la atención pero no era lo que yo me dedicaba no a mí me gustaba y me dedicaba al fútbol salí muy joven a jugar a los 17 años viajé a jugar para un equipo de segunda profesional no se dieron las cosas y con las mismas tomé un rumbo para jugar cupa perú dos años fuera y ya con 18 19 años fue cuando dije bueno estoy un poco desenfocado no estoy disciplinado con el deporte voy a hacer algo que también me gusta el tema de la ropa ahí nace la idea de poder generar ingresos a través de la ropa 2009 2009 tú tenías 19 años que lo caso y no en ese momento tú te dedicadas netamente al fútbol no había estudiado una carrera tenías planes de hacer algo te digo la verdad había estudiado diseño gráfico saliendo del colegio por esas cosas que a veces los papás dicen oye comparte tus tiempos algo tienes que hacer algo tienes que estudiar no te vas a dedicar al fútbol y yo regañadientes dije bueno estudiar diseño gráfico lo sentí como una obligación pero me gustó tanto que nunca falté a ninguna clase y quién diría que años más tarde me sirvió para hacer lo la parte que más me gusta está de esta de esta industria no que es la parte del diseño gráfico separación de tramas este todo lo que tiene que ver con los previos para el estampado o sea tú hiciste los primeros diseños de rom siempre ha sido sí yo antes de tener rom tuve otras marcas no tuve otras marcas y otras marcas con otros tipos de procesos también enfocado a otro tipo de mercados hay historias muy 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 locas me ha tocado en su momento vender el piso es decir comercio ambulante pero rom llega cuando ya encuentra una versión de un gonzalo o un santi mucho más preparado no con un poco más de experiencia y ese primer proyecto que tú tuviste lo hiciste contenidas 19 19 años y empezaste tipo vendiendo en la calle no precisamente tenía una persona con la que producía pero no sabía nada de negocio o sea no es lo no es lo de no no yo producía pero no es lo de hoy no hoy nos enteramos todos cómo atravesar un proceso de producción a través del internet en aquel entonces cuando aún existía high five y apenas migrábamos al facebook muy pocos o casi nadie veía eso como una herramienta comercial no entonces la única manera que había para venderlo era salir a ofrecer el producto yo salí a ofrecer el producto y no todos te compraban llega un momento en que a veces te quedas con mermas a veces no lograba vender y qué manera tenías de repente de venderlo en el comercio ambulante entonces no era algo que yo quería para mí fue una época digamos corta pero bastante difícil pero a la vez me sirvió para aprender de que si entras a un negocio a veces no es como te lo pintan no no es color de rosa tienes que atravesar distintas cosas que que te forman te golpean pero que a las finales te impulsan a seguir hacia adelante y empezaste ese negocio solo ni una persona con la que trabajaba más que todo él era digamos un experto en ventas a él tú le das una piedra la disfrazada y la vendía yo siempre estuve más pegado a la parte de producción si siempre me gustó más la parte de producción las cosas entre nosotros no duraron mucho no y ya luego formó digamos parte de una empresa mi objetivo era meterme una empresa para aprender una empresa gigante nunca había visto tan de cerca como era el proceso de llevar una producción y dije guau era una marca de ropa también era una empresa que en realidad maquilaba para para distintas marcas y trabajaba con patentes también entonces me sirvió para aprender bastante y sobre todo para inspirarme siempre que entré a un a una fábrica grande decía yo en algún momento voy a tener a esto yo esto en algún momento tengo que tener algo así así que por ahí se dio la historia años después es cuando cuando surge ron no pero hay una como te digo una versión anterior en el mundo textil que ha sido previo a todo lo que hoy por hoy significa ron comercialmente rumba siete años funcionando cumple siete años en este junio 2023 y tú como santi cuánto tiempo llevas en el rubro textil ya que si hablamos del 2009 10 tenemos 13 14 años en este en este negocio guau es alucinante es alucinante eso que sientes que o sea tú sientes que sientes que conectando puntos hacia atrás o sea cada cosita que fuiste viviendo fuiste aprendiendo te ayudó para que en el momento en el que rom que no todavía siento que no está en su pic exponencial porque esto va a romper muchísimo más estoy segurísimo pero en ese momento en el que tú dijiste como que no puedo creer lo lejos que hemos llegado con esto ahora sientes que todo llegó así o sea por por este proceso que tuviste mira yo te puedo decir javi que a veces uno en el camino experimenta caídas golpes muy duros y en el momento no lo entiende de acuerdo llegas a puntos en los que estás tan al límite de querer decir basta hasta acá no más no estoy dispuesto a dar más pasos porque todo parece jugar en mi contra y yo les digo a muchos chicos que a veces me escriben al dm y me preguntan o me dicen no tengo apoyo y esta es la única manera de poder llegar hacia adelante o sea esta es la única manera donde se agradece esas caídas hoy porque van a ser formadoras para mañana totalmente te lo aseguro es así o sea habla con cualquiera que de repente esté en peldaños más arriba que nosotros y no va a haber ninguno que te va a decir yo he librado o sea a mí no me ha pasado nada todos han tenido caídas y he visto también algunos que no se han logrado reponer de caídas entonces el mensaje para muchos chicos que logren ver esta entrevista es agradezcan esas caídas agradezcan esos golpes agradezcan esos tropiezos porque son formadoras son son para un mejor mañana te agarran después mucho más preparado mucho más nutrido si yo siento que el aprender a vivir el proceso a veces es duro incluso hasta disfrutar del proceso porque en el momento en el que más te sientes al límite de que ya no quieres más ya estás cansado porque no solamente imagino que en ese momento difícil te afecta como negocio sino también te afecta en tu salud mental y física y todos esos momentos pero sin duda es algo que si tú decides seguir o sea no te vas a arrepentir sabes definitivamente te enseña te ayuda me parece bravazo yo pienso que ya tipo yo tengo ahorita 20 estoy en mi proceso igual que tú pero a ustedes chicos les digo que santi ha pasado por momentos súper duros como empresa yo recién estoy empezando y también he sentido que el mundo se me acaba en algunos momentos y estoy chiqui imagínense llegar a un sea fácil tú vas a hacer por los problemas que yo pasé el mes pasado y si tú te hubieras rendido por ese bache citó no hubieras llegado al nivel en el que estás y no hubieras pasado por un momento determinante en la empresa y fácil yo también voy a pasar en ese momento determinante pero justamente con ese tipo de cosas quiero que ustedes entiendan de qué momentos difíciles van a ver o sea no hay forma de que no libres como dijo fernando no puedes pretender estar en la escalera 50 sin haber subido la 1 la 2 y la 3 y la 4 porque así no funciona y siéntete tranquilo porque si tú la sigues y trabajas e inteligente y duro para conseguir eso ten por seguro que vas a llegar al nivel que santi tiene ahorita y mucho más y no se rayen por esos malos ratos no que pueden haber agradezcan lo digo una vez más agradezcan por ese por ese momento que en su momento o sea no lo van a entender 111 reniega de eso se pregunta qué mal puedo haber hecho yo para que esto me esté sucediendo y no te das cuenta que es la vida que realmente te está preparando para algo mejor exacto exacto ya en santi miren yo me acuerdo haber visto por tus historias ya hace unos meses me parece que tú subiste un ticto que va a salir por aquí en ese vídeo muestras un poco lo que fácil todos nosotros hemos pasado vamos a pasar si estamos llevando en esta nuestra marca y es llenar la sala de pedidos llenar la sala de de avíos de todo de tela de lo que sea yo me acuerdo también haber estado en la cama de mis papás al estando y doblando las primeras poleras de la marca y hoy veo ese vídeo que me esto que era una bolsa de de rafia con todas las poleras empaquetadas ahí digo wow un costal claro o sea a qué punto hemos llegado en el que ver eso te llena de ilusión y me encantó ver el vídeo porque me sentí súper identificado contigo me dio mucha mucha inspiración hasta de hecho lo compartí mis historias y nada chicos o sea esas pequeñas cositas son las que las que a mí me me hacen como que me motivan sabes o sea yo digo tú estás pasando por las mismas cosas que yo pasé me da mucha alegría poder saber cómo fue tu proceso sabes entonces nada quería preguntarle también si siempre quisiste hacer ropa o cuál fue tu primer acercamiento con el mundo del emprendimiento o sea me contaste ya que desde los 14 estuviste en ese mundo pero nunca se te dio por experimentar otra cosa honestamente no te decía que estaba más ligado al deporte y llegó una época en mi vida a los 18 años 19 años donde yo me di cuenta de que no estaba disciplinado no no estaba enfocado y que o bien me rehacía o bien tenía que tomar otra otro camino no entonces es ahí donde surge lo de la lo de la ropa yo te pregunto en ese momento tú porque yo cuando empecé yo ni por acá me imaginaba no estaba metido en el mundo textil o sea no imaginaba que podría vivir de tener una marca de ropa o sea cuando tú empezaste hice ese primer paso dijiste como que voy a renunciar al fútbol o en vez de trabajar en una empresa de diseño gráfico no sé tú pensaste en algún momento que esto sería tu trabajo y podrías vivir de esto perfectamente siempre siempre lo hice como que claro por un motivo en particular no yo sentí que había perdido un ticket del último tren en el deporte y no me iba a permitir que se me vaya una nueva oportunidad porque en la vida tiene esos esos momentos no pierdes una oportunidad y si se te vuelve a presentar otra no la sueltes así que eso para mí representa el mundo textil una nueva oportunidad para poder rehacer mis objetivos para poder hacer mis sueños para poder cumplir lo que siempre le prometí a mi familia no digamos poderlos apoyar y sacarlos adelante eso fue lo que hizo que que yo siempre pensara de que en el mundo textil iba a encontrar esa oportunidad que en el fútbol no no concreté y comentame antes de pasar con otro tema cómo fueron tus primeras ventas cómo fueron esos primeros pedidos que tuviste o sea recuerdas un poco de esos primeros momentos mira yo me meto repito no tal vez no es una excusa pero sí es un buen argumento en ese entonces 2009 2010 no había en el internet cómo empaparse para poder crear una marca de ropa como hoy por ejemplo te metes a tick tock mil vídeos eso 100 mil vídeos de eso y es más hay gente que dice tienes que ir y comprar acá tienes que ir estampar acá tienes que cortar allá entonces hoy por hoy no hay excusa para los jóvenes hace 13 o 14 años tú le preguntabas a una persona en un taller y usted señor no sabe dónde puedo estampar al costado estaba el estampador y te decían ni idea o sea no sé si era egoísmo pero había mucho recelo en dar información entonces podría decir que empecé sin saber nada no y no no era era difícil empaparse no era el proceso de andar caerse y probar y probar y probar mucha prueba y error las primeras ventas recuerdo compré telas de distintos anchos ni idea que existían 40 30 20 24 al 1 lo primero que hiciste fueron polos lo primero que hice fueron polos compré saldos porque me dijeron empieza con saldos es más barato ni idea de los gramajes ni idea de los anchos tenía 5 o 6 tipos distintos de tela nadie me lo quería cortar se demoraron cerca de dos meses en cortarlo quien me lo estampó me cobró una barbaridad por cada tipo de estampado y las primeras ventas fue un polo con estampado recuerdo muy bien un amigo me viene a buscar en la mañana a mi casa me llama desde arriba yo salgo del segundo piso lo miro y estaba con un polo negro color entero y me dice bajo me hizo el polo que me has vendido se ha despintado y con un poco de vergüenza le digo pero se ha despintado a ver tráeme para verlo no acá está me dice un polo negro color entero se le cayó el estampado el 100% se le cayó el estampado por completo y te imaginas que los 300 primeros polos de ese momento sabía que todos habían salido mal o sea pero tú hiciste temas de una producción de 300 300 polos y todos estaban mal estampados o sea una enjuagada y salía color entero la tela no era reactiva nada el estampado de muy baja calidad seguramente no tenía fijador que se yo tantas cosas que involucran al proceso para que salga bueno y yo desconocía del mismo que hizo de que fuera una de las primeras acciones que dije ya para eso tenías el stock ahí verlo todos los días para mí era mortificante lo doné lo doné lo doné porque sabía que no podía venderlo y no quería estafar a nadie entonces y a las personas que ya les había vendido yo mismo les hablaste hoy discúlpame pero te voy a tener que devolver tu plata ya desde ahí arrancábamos mal no desmotivado desde el día uno pero era la opción de ser más cauteloso para una una segunda vez y de averiguar un poco más de los procesos pues no era la única manera que yo sentí que tenía que aprender a golpes es el tema de tipo a meterte en gamarra obviamente uno nunca deja de aprender pero por cuánto tiempo estuviste buscando points huequitos lugares en las personas en las cuales tú podías confiar mira después de esta primera mala experiencia una amiga de muchos años me dice oye tengo una conocida que tiene un taller búscala ella te va a orientar te va a decir dónde tienes que comprar la tela ella te puede confeccionar tiene taller de estampado entonces yo llego al taller me presento me atienden me invitan a una recepción y de repente se abren las puertas del que se paraba la recepción del área de producción me asomo para ver cómo era ese taller y te lo juro que por mí corrió como que unos nervios dije wow o sea era la primera vez en realidad que veía un taller tan grande no muchos cuando recién empiezan 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 en un taller en gamarra no ni donde son talleres pequeños a veces mucha informalidad acá no va a caer una empresa entonces se me escarapeló el cuerpo decir dónde estoy no sé si me van a poder confeccionar los pocos pedidos que yo quiero hacer pero fue un punto de motivación donde donde dije guau ojalá algún día igualito cuando yo llegué aquí a la oficina igualito eso fue javier parte de lo que yo sentí el día que tú me escribes y me preguntas yo quise invitarte sabía que tenías 19 años quise invitarte para que tú sintieras lo que yo en ese momento sentí nunca por nunca por soberbia nunca por egocentrismo ni nada por el estilo es más no te conocía y te invité para que conocieras y vieras un poco de lo que es rom y te fueras a tu casa esa noche diciendo ojalá algún día yo te juro ojalá algún día yo es parte de es lo único que te permite crecer y ponerte en el zapato o de los demás o ser esa persona que tú necesitabas para aquella versión tuya hace 10 12 o 15 años atrás no la tuviste entonces me identifique mucho contigo desde el día uno sentí muy buena vibra de tu de tu parte te dije ven ven para que conozcas conoce las oficinas conoce el taller conoce el área de desarrollo del producto conoce los acabados todo si te juro que me encantó y de hecho salimos con juan te juro sonriendo en el taxi estamos todo el rato hablando con que hermano te imaginas llegar a tener un almacén así de grande te imaginas tener un montón de personal empacando y alistando y también algo que me encantó fue ver a tu diseñador que está haciendo un polo y usted en vivir ahí justo y yo dije algún día va a tener un diseñador en oficina en house para que esté ahí todo el día creando diseño de las nuevas prendas y las colecciones esas cositas te cambian totalmente muchísima ilusión y como tú dices no es por ego no es por envidia también muchas veces yo me gusta mostrar el proceso de mi marca en mi instagram porque siento que es una buena forma de decirte mira ya estoy haciendo esto me lo estoy trabajando tú puedes hacerlo también me entiendes a mí esas cositas me llenan de buena energía y de decir puedo o sea puedo con esto puedo con más lo voy a hacer y no hay forma que no sea así y te agradezco un montón por eso porque no descuida descuida me encantó me abrió mucho la la mente la mentalidad y lucha fue brutal y ya pues nada muchísimas gracias por eso cambiando el tema mi bro ya sabemos un poquito más de tu proceso sabemos cómo fue que empezaste cuáles fueron las primeras prendas que vendiste creo que la mayoría de nosotros empezamos con polos verdad si es cierto sientes que eso es una muy buena forma de poder empezar a mover todo el tema de capital para empezar si lo que pasa es que es un elemento muy comercial no debido a su al costo de producción y digamos la gran mayoría de nosotros tienen su ropero una variedad mayor de polos que de repente de casacas o de poleras no entonces más hoy más hoy que la tendencia del streetwear te acerca a que las camisetas este es el producto digamos bandera de cada marca no entonces la gran mayoría empieza con camisetas y es o ha sido por lo menos el objetivo de rom que a lo largo del tiempo no solamente se quede con camisetas algo que yo admiro un montón de tu marca es la variedad de productos tienes incluso zapatillas han sacado unos morreritos que están brutales pero que o sea admiro un montón porque yo ahorita estoy full no sé prendas más básicas porque lo que estamos haciendo es llenarnos de capital mover toda esta mercadería lo más pronto para seguir invirtiendo en prendas más elaboradas pero no es fácil es un reto y más aún si sacas colecciones constantes como la como las que tú sacas normalmente que son prendas con distintas con aplicativos con distintas calidades o sea tipos de telas distintos estampados hace poco sacaste la colección esta racing me parece el sin ser que fue brutal con diseños súper súper creativos o sea cuéntame cómo fue el proceso después de empezar con tus polos hacer tu primera prenda así elaborada digamos no más o menos no sé cuál fue la segunda pieza que tú dijiste como que tuviese que meterle un poquito más de chamba las otras prendas que hemos empezado a producir ya ha sido digamos cuando ya estaba un poco más cuajado no ya conocía un poco más del negocio y ya estaba con digamos con puntos de ventas físicos es decir ya tenía ya tenía tiendas dentro de la marra y no precisamente con rom no pero ya conocía un poco más acerca del proceso de producción ya conocía un poco más de telas tenía contactos con más servicios más talleres entonces era un poco más factible realizar otro tipo de productos no para salir solamente de la línea de los polos que chévere hermano de verdad o sea como te digo para mí es un reto la verdad poderme adaptar con velocidad a eso es también porque estamos creciendo ahora pero también es una cosa que me da bastante curiosidad es en qué punto tú porque creo que ahora tienes un jefe de producción verdad es el encargado que va a gamarra explícanos un poco de eso sea qué es lo que se encarga más que nada un jefe de producción mira el jefe de producción de mi empresa controla todo lo que son los procesos de ejecución de los mismos no contacta controla supervisa los talleres con los que trabajamos en el área de desarrollo de producto hay un diseñador gráfico una diseñadora de modas una persona que también es diseñadora pero que está más pegada al tema del patronaje digital una ingeniera que controla los los procesos los precios los tiempos y yo estoy encima de eso constantemente entonces el jefe de producción lo que hace es cumplir con todas las métricas que se solicitan no los tiempos en los que tiene que salir el producto porque nosotros estamos parametrados en que cada 45 días tiene que lanzar una nueva colección y los tiempos cada vez se acortan más porque cada vez tenemos mayor cantidad de producto es decir el proceso cada vez es más fuerte y en su momento tú te encargas de hacer todo eso no al ritmo de hoy no al ritmo de hoy pero si siempre estado pegado más para el tema de producción hoy ya con un equipo ya con 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 líderes digamos en cada en cada área ya habiendo delegado funciones estoy un poco más digamos holgado para poder revisar cada cada parte del proceso pero si estoy encima de todo no es parte de lo que me gusta si esa me encanta me parece súper interesante y que también quisiera saber eso es más personal o sea cuando sentiste que tú ya o sea por ejemplo yo ahorita me encargo más que la parte de contenido de la marca y ver ese tema y producto y tal está como tal pero yo no estoy en un nivel en el que pueda desligar por completo de ese no por ejemplo tengo que ver las micas de serigrafía tengo que ver los diseños entonces estoy también sobre todo eso pero cuando tú sentiste que ya podías como que soltar eso por completo para poder dedicarte netamente a supervisar estas áreas por encima y ver que esas personas hagan su chamba lo mejor posible mira no siento que aún haya podido dejarlo creo que es un proceso bastante bastante duro sobre todo por la cantidad de productos la rapidez en la que estos tienen que llegar entonces sigo siendo parte de siga habiendo una responsabilidad de mi parte en estar siempre asistiendo a la fábrica no puedo dejar de venir porque un día que no esté es un día que no sé qué está digamos sucediendo dentro de los procesos están y se tienen que cumplir pero hay que supervisarlos para que estos ejecuten digamos como uno quiere y aún con eso te voy a decir que muchas veces siempre van a ver cosas que no 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 llegan a salir como 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 se planifican exacto creo que esa creo que esa respuesta voy a comentar con una pregunta que yo también te hice hace no mucho y es recomendarías hacer un taller para producir tus prendas o qué consejo nos darías a las personas que estamos empezando con ese tema amigos chicos que recién empiezan cuando me han preguntado esto yo les aconsejo algo muy personal tener un taller es complicado tener un taller es es un reto bastante grande la inversión para el taller el equipo para producirlo el personal es bastante es bastante difícil no para mí hubiera sido imposible hacer esto si yo no hubiera tenido un jefe de producción que estuviera a cargo de no porque tú no puedes encargarte de todo dentro de la empresa pero tienes que tener conocimiento de lo más que puedes entonces yo recomiendo a los chicos como tú te lo dije en su momento enfócate en lo que más te está trayendo resultados la parte del contenido la estás haciendo brutal dale o asígnale esa responsabilidad con talleres externos tercerízalo porque lo contrario te vas a hacer de un gasto no el mercado es tan intermitente que un día las ventas pueden estar muy top como un día pueden estar muy bajas como un día te cierra la pandemia como un día de repente las marchas y toda esta situación política hace que las ventas bajen y tú tienes un taller atrás al cual no puedes decirle hoy no te pago o las ventas están bajas anda descansa hay que asumir una responsabilidad y un riesgo bien grande entonces si recién los chicos están empezando si recién están proyectándose no inviertas dinero en armar un taller lo que yo sugiero es tercerizar el servicio complementando un poco lo que dice santi a mí me pasó que cuando estábamos empezando la marca por el tema de ir todos los días porque yo antes iba todos los días a agamarra ponte estampar poleras felizmente consigo un estampador que me estampaba tipo una polera sabes pero yo por esta ilusión de que wow todos los estudiando agamarra me ahorraría mucho más dinero en mi inocencia no teniendo el estampado en mi taller o bueno en este caso una oficina pequeñita la que tenía antes y yo haciendo los problemas estampados grave error entre comillas porque me compré mi máquina me compré mi mesita de tres de tres estaciones compré mi pistola tomé un cursito de serigrafía con mi propio estampador me llevé todos mis cuadros porque yo comprar los cuadros porque estampaba pocas unidades al taller este quiero un cuartito y me pasé un mes estampando yo mis prendas y fue de los momentos más difíciles para mí tipo de desgaste físico que tuve porque es estampar tus polos y estamos en crecimiento entonces de tener unos cuantos pedidos de poleras al día pasamos a vender un día que para ese momento fue como que lo mejor del mundo vendimos un pack de tres polos creo que lo vendíamos a 129 o 139 soles y hicimos 10 ventas eso significa que eran cuando 30 polos y yo tenía que estampar esos 30 polos ahí el mismo día para entregarlos lo más pronto posible y no sé qué y era o estampado respondía mensajes me acuerdo haber perdido o sea me ha logrado 40 polos en el proceso de que me manché de pintura y tal y todo por pensar que me podría ahorrar un poco de dinero en ese tema tiempo y dinero y ahí fue todo lo contrario yo no podía hacer nada está todo el día metido seguir afiando no podíamos subir contenido no pensar fue un desastre total pero me enseñó a darme cuenta lo importante que es por el pensó el simple hecho de pensar de que te puedes ahorrar un esto porque la mayoría de personas que quieren abrir su taller es porque dicen pucha me podría ahorrar procesos podría ser fácil más rápido pero claro podría ser pero como dices antes si tuvieras un jefe de producción que estuviera detrás de eso supervisando lo entiendes y aún así sería un reto es un reto que si deseas lo puedes asumir pero siempre pensando en como que qué es lo que hace que gire la rueda no sea mi caso si es el contenido y yo me pongo estampar polos no voy a poder seguir estampando porque no tengo que vender porque no hice contenido entonces haz lo que mejor te convenga para que la rueda pueda girar en este caso creo que lo más importante es ventas nos hacen ventas no hacemos nada no hay por qué ir al taller no hay por qué ni siquiera preocuparnos por ir a la marra porque no tenemos ese flujo que ven te voy a decir que si de repente eres muy bueno estampando de búscate alguien para ventas si tú eres muy bueno para ventas búscate alguien que te soluciona el problema de estampado no por eso digo siempre lo mejor es ir hacia donde tú te desempeñas o te desenvuelves mejor si si no tienes la oportunidad de tener un taller tranquilo no hay por qué apresurarse todo esto es cuestión de procesos hay marcas muy grandes que todo lo tercerizan que todo lo tercerizan o sea hay marcas gigantes a nivel mundial bueno que hacen su producción en asia para barator costos y tiempos entonces imagínate nosotros los pequeños no por qué alocarnos y nota y si no tenemos el estampado si no tenemos la producción si no tenemos un taller de costura de denim o de calzado no o sea todo es parte de un proceso y bueno santi cuál dirías que fue el momento más difícil por el que tuvo que pasar rom comentas un poco de esa experiencia que tuviste mira definitivamente previo a la pandemia previo a la pandemia para resumirlo en 2016 te decía que yo venía de otra empresa cuando yo rompo digamos esta hilación con este socio que tenía yo me voy dejando una marca que ya estaba moviendo muy bien y digamos que mi porcentaje fue de 32 mil soles con eso inicia rom con 32 mil soles seis meses después en diciembre ese número estaba triplicado al cierre de diciembre estábamos con el triple de lo que se inició 2017 tomamos la tienda la que hoy está en galería azul en el piso 7 y esa tienda disparó nos hizo cerrar un 2017 realmente bueno y con ello empezaron digamos los primeros problemas porque nos agarra aún siendo nuevos en el negocio pensando en que vamos a abrir una tienda un centro comercial abrimos una tienda en un mall plaza norte en plaza norte me acuerdo haberlos visto varias veces ahí abrimos en plaza norte la inversión con todo lo que demanda abrir una tienda un centro comercial garantías derechos de llave implementación permisos etcétera etcétera bordeaba los 300 mil soles y nosotros metimos todas nuestras balas todas nuestras balas más préstamos para poder llegar a cubrir esos 300 mil que era la inversión inicial teníamos una tienda a uno en un mall y no teníamos producto no tenían producto ese fue el inicio de la declive muy aparte de que dentro del equipo dentro de la empresa cosas con sociedad que a veces digo que se tornan complicadas cuando a veces vas ganando te equivocas no y decides ya no venir a trabajar los sábados ahora voy a tomar mis vacaciones hoy ya salgo más temprano y hace que entres en sin darte cuenta en un momento de turbulencia porque la empresa está nueva es común es como un niño al cual tú tienes que estarlo supervisando constantemente y bueno con plaza norte sucedió que hubo momentos en que estábamos atendiendo y nos bajaba la palanca de la luz no había ni para pagar la luz o sea te imaginas esa ese momento para la empresa teníamos personal ya teníamos el taller digamos pero no teníamos producto porque todo lo habíamos invertido préstamos por aquí préstamos por allá préstamos para pagar préstamos lo que hace que muchos que he conocido el camino se hundan y nos sale la oportunidad de abrir una tienda en galería estilo o sea tiene galería estilo la cual hasta hoy también funciona 150 metros 2018 nuevamente préstamos préstamos con personas con amigos con conocidos y cometimos un gravísimo error como la situación estaba complicada y le debíamos a los bancos amigos a familiares dijimos vamos a ser mujer porque mujer se vende más nos metimos a hacer algo de lo cual desconocíamos y que encima la competencia es mucho más fuerte en el rubro textil la línea de mujeres mucho más duro todo iba en contra estábamos en caída libre para fines del dos mil diecinueve recuerdo por octubre noviembre además de que los bancos las personas que debía me atormentaban porque la presión recaía sobre mí para llamarme para cobrarme y todo lo demás hubo dos meses o un mes en el que casi no hubo porque o que no hubo para pagarle al personal ese día me di cuenta de que estábamos quebrados ya no había de dónde sacar recursos ya ya no había de dónde sacar recursos tenía un socio era minoritario digamos trabajábamos entre comillas por igual pero toda la responsabilidad recaía sobre mí con todas las personas a cargo lo único que hice fue citarlos en una oficina arriba y decirle oye sabes que este mes no va a haber para pagar hay que esperar a las ventas del fin de semana para poder pagar pero ya cuando te encuentras en esa situación te das cuenta que estás mal cuando le des a todo el mundo te das cuenta que estás mal entonces ese fue el momento más trágico diría yo quiero saber qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando citas a un montón de gente que te ayuda a construir esto y le tienes que decir como que guau no no olvide es doloroso no el personal gracias a dios entendió que estábamos pasando por un momento difícil algunos no entendieron y es totalmente lógico porque porque ellos viven de esto pero también sirvió para darnos cuenta quiénes estaban con conmigo no quienes estaban conmigo y de podría decir javi como lo mencioné en algún vídeo como lo he mencionado algunas historias que fue la pandemia lo que nos salvó fue la pandemia lo que lo que hizo de que pensara realmente qué cosa estaba haciendo yo para poder construir el sueño que hace poco que años atrás había dicho que me iba a ayudar a conseguirlo y empecé a vivir la vida de una manera distinta cuando llegó la pandemia cuando llega la pandemia me doy cuenta de que hoy puedo estar y mañana no hubo mucha gente yéndose hubo mucha gente quebrando hubo mucha gente abandonando sus sueños y sus proyectos y no me tocó ser uno de esos fue cuando más me enfoqué decidí terminar la relación laboral con quien fue mi socio me quedé con los que se tenían que quedar y del 2020 al 2023 el crecimiento ha sido pero como alguna vez me lo dije a mí mismo ni siquiera yo creí que íbamos a llegar a estar donde 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 hoy por hoy estamos y que hoy también me digo escucha de lo que quiero estar acá yo sé que estamos acá pero si fueron momentos muy duros no o sea en ese momento que hice realmente de las tantas veces que yo me he dicho a mí mismo voy a dejar esto creo que esa fue la vez que esto me acerco esa vez dije voy a hablar con mi familia que está en el exterior voy a pedirle que me lleven voy a irme debiéndole a todo el mundo voy a ver cómo les voy a pagar en algún momento pero hubo algo que siempre sí sí fue que yo me dije a mí mismo no es este este boleto de tren lo compré me subí y no me voy a bajar y hasta la fecha no me bajaba o sea esto era lo que me iba a permitir darme la libertad no solo financiera la libertad que espera mi familia o sea cómo decirles a ellos que iba a abandonar así que siempre ha sido por ellos por mí mismo y porque sé que hay muchas personas que confían en que no no me voy a rendir tan fácilmente me parece alucinante lo o sea el punto de quiebre lo trágico difícil que puede ser pero también lo sabes como ese punto inflexión que te hace darte cuenta que es lo que en verdad quieres y ir a por eso o sea haciendo que obviamente en diferente escala todos tenemos momentos en los que ya sabemos que ya no queremos más nada y cuando tú decides decir lo voy a hacer hay algo no sé que te dice quiero seguir no voy a parar ahorita y lo haces siento que las cosas por no sé no es suerte porque al final yo creo que todo te lo trabajas pero la vida misma te dice te lo estás trabajando y va a pasar y tú sabes que va a pasar y en su momento creo que fue algo así no imagino que tú empezaste a enfocarte muchísimo más porque nos ha pasado y a veces todos yo me incluyo perdemos un poco foco o sea esta falsa sensación de que estamos bien y nos hace quedarnos tranquilos y cómodos y esa comodidad puede perjudicar a nuestro trabajo o sea el enfoque le metemos a la a esta intensidad que le metemos con lo que estamos haciendo las cosas pero estos momentos de quiebre por así decir los puntos de inflexión nos hacen hacer que la rueda siga girando y enfocarte mucho más a mí me pasó hace poco o sea pasó en pasar por un momento complicado con la marca en el que no me sentía bien o sea sentía que las cosas de estar así en menor escala obviamente ya no estaban así sabes y fue el simple hecho de decir qué cosa estaba haciendo antes que me hacía estar así que ahora no estoy haciendo por haberme quedado tranquilo lo que nos hizo de de terminó el mes empezó el mes vamos a hacer lo que mejor sabemos y ahorita estamos muy muy bien fácil en el mejor momento que hemos podido estar y fue por el hecho fue por el hecho de tomar decisiones me alegro tanto me alegro tanto lo veo lo veo por las redes y creo yo que parte no parte repito este javier de caerte o de entrar en un momento en el que no sé si cada vez en tu zona de confort y tú mismo te sacudes te das cuenta de que de que tienes que seguir no entonces es lo que yo siempre le voy a decir a todos los 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 más chicos o los más jóvenes intentan construir un negocio y quieren ver resultados en un poco tiempo y cuando lo ven se marean es parte de lo que me sucedió a mí cuando lo ven se marean ya van por el auto y no es por un auto por necesidad muchas veces que puede ser van por el auto van por una casa que luego no pueden pagar van por viajes que no pueden costear y todos en algún momento terminan o terminamos cayendo en esa situación que lo único que hace es o te despiertas y te paras y sigues andando o te vas a quedar ahí y lo más duro hoy por hoy como está el mercado como está la juventud con todas las pilas superpuestas es que si tú le das pausa hay otro atrás que viene con la moral al tope está con las pilas al 100 y sabes que va a hacer te va a desplazar te va a sacar del camino te va a sacar del camino y tú por simplemente haber pensado en que ya no das más y todo lo demás perdiste un día un día que no estés enfocado es un escalón menos porque porque ya alguien te desplazó ya llegó alguien con toda la intención con toda la frescura con todo el conocimiento de las redes o sea los chicos de 19 años y estás con todas las pilas puestas en algún momento vas a terminar desplazando a quien en su momento caen en una pausa así que no se duerman no no caigan en que no esto ya no están dando esto ya no es para mí siempre hay un momento en el que tú tienes como que sacudirte a ti mismo nadie nadie más lo va a hacer por ti me parece increíble hermano me parece increíble una frase que un amigo me dijo una vez fue no dejes que la vida te muestre la forma o sea esa forma incómoda por el simplemente hecho de esa forma incómoda que no te va a gustar sabes o sea tú mismo busca salir de tu zona de confort de incomodarte un poco porque si no la vida te a poner una que no te va a gustar y eso me parece súper potente porque si muchas veces nos toca auto despertar decir como que no te quedes tranquilo no pares ahorita porque esto recién está empezando y como tú dices si tú no vas al 100 va a haber otra persona que ese día sí lo va a estar y no porque sea mejor que tú simplemente que está más dispuesto a darlo todo por eso que él cree no me parece brutal hermano ahora vamos con una pregunta que les encantar muchísimos a todos ustedes que es si tuvieras que empezar de nuevo cuál sería el mejor consejo financiero que podrías darle a una persona que esté empezando con su marca mira te lo comentaba hace un rato no muchos cuando empiezan empiezan a ver resultados lo primero que hacen es pensar en qué me voy a comprar lo que siempre han querido a veces no pueden ni siquiera costearlo se endeudan pero sienten que están creando algo que les va a respaldar para poder en su momento para el negocio lo que tiene que hacer es retroalimentarse constantemente es la única manera crear buenos cimientos para que más adelante el negocio te pueda dar a ti pero no le quites en los primeros meses o los primeros años lo que tu negocio necesita para seguir avanzando y para poder en su momento valerse por sí mismo es el consejo más grande que yo le podría dar a los jóvenes si empiezan a ver frutos reinviertan y que reinviertan no sólo en el negocio que inviertan también en su mentalidad es la mejor inversión que van a poder hacer sin duda sin duda cuál sería el mejor consejo de producción de prendas que podrías dar averiguar lo máximo que uno puede sobre el tipo de producto y el target al cual va a apuntar no creo yo que empaparse de conocimiento acerca de técnicas acerca de insumos acerca de calidades te permite saber los costos no es bastante importante saber cuánto estás invirtiendo cuánto vas a digamos a ver como utilidad cuánto vas a reinvertir cuánto te vas a asignar no entonces hay que empaparse el proceso de la producción he visto muchas personas que hacen por ejemplo el corte lo tercerizan y no tienen ni idea de la cantidad de la cantidad de prendas que te bota un rollo no están detrás del trazo no del tizado por ahí el que corta o el que confecciona va haciendo un colchoncito con cada vez que le manda a cortar las prendas entonces eso es bastante importante cuando uno se mete a un negocio no de tratar de llenarse de información lo más que puede para saber tus costos reales al final antes de vender y hermanito cuál sería el mejor consejo en cuanto a mentalidad darías o sea que es esa cosita que tú recomiendas a los chicos que estamos empezando para no perder foco para no rendirnos de repente mira hemos hablado de eso también javi yo creo que es que no le bajen que momentos de turbulencia momentos de oscuridad les van a llegar a todos pero no le bajen porque ahí es donde se mete otro no y sobre todo es que a todos en un momento nos ha pasado o sea nos vamos a tener que caer cuando aprendemos a caminar nos caemos y no por ello decimos ya no quiero caminar es la experiencia son las caídas las que te hacen tomar confianza y que te hacen ser más precavido para una para una próxima ocasión entonces es que no le bajen que no se quiten que si ven caídas persistan porque como me dijo un día un muy buen amigo de los pocos que tengo en este rubro cuando la pandemia nos azotó y cuando yo no sabía qué hacer me dijo mira yo he tenido caídas mucho más grandes con montos muchísimo más grandes pero he tenido golpes mucho más duros que que lo económico que son golpes familiares entonces la vida en sí golpea duro pero tú tienes que estar preparado para que cuando te golpees y vas avanzando te va a golpear tú tienes que seguir avanzando a veces se termina convirtiendo en una carrera de resistencia tienes que resistir los golpes y seguir avanzando porque hay uno más duro que tú que se carga una mochila mucho más pesada que tiene problemas mucho más grandes que tú y que aún así no le baja así que consejos es no le bajes siempre enfocado así tu familia está en contra si nadie te apoye tu enfocado me encanta me encanta el consejo hermano ahora vamos por un tema súper interesante para los que estamos empezando sabemos que la mayoría de marcas actualmente venden online se ha convertido en un papel fundamental para nosotros hay marcas que solamente son online y llegan a facturar cantidades increíbles pero en perú sobre todo en la cultura de ir a un local físico puede probarte las prendas está súper presente y tú que ha tenido tiendas desde los inicios casi de tus proyectos qué consejo darías a los que estamos empezando para abrir nuestras primeras tiendas o sea qué es lo que nos recomendarías algo que tú sientes que en su momento cuando estabas en el nivel que yo estoy por ejemplo ahorita dirías guau me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho esto quédate antes de abrir tienda o un pilarcito una píldora de valor que nos puede dejar de eso hermano mira lo que dices es cierto el peruano como tal no se atreve todavía a comprar productos digamos moda textil por internet porque hay muchos que como yo por ejemplo queremos tocar queremos sentir la tela a ver la calidad del estampado el fit etcétera entonces yo si siempre aposté por tiendas físicas hasta ahorita hoy por hoy la empresa cuenta con cuatro tiendas y el objetivo para cierres del 2023 es cerrar con 10 tiendas entonces pero hay marcas que le están dando duro al comercio digital y les está yendo muy bien entonces si te está yendo bien por ahí sigue esa rama si tienes la oportunidad de abrir una tienda física está bien no también va a estar bien pero no te desconcentres de lo que te está trayendo hoy por hoy resultados tener una tienda no es sencillo hay una inversión de local hay garantías decoración personal inventarios entonces si ya estás en el camino porque ya tiene gente a la que le puedes delegar las funciones que hoy por hoy tú ya tienes mándate con una tienda pero si te está yendo bien dentro de lo virtual mantente ahí enfocado no y tal vez delega personal para que se enfoquen en la apertura de nuevas tiendas pero si las tiendas definitivamente son una opción para que el público no solamente conozca tu producto conozca también la esencia de la marca es brutal y hermano tú que con cuánto capital o con cuánto presupuesto dirías que se puede haber una tienda en gamarra hoy en día mira no solamente en gamarra yo cuando empecé te comentaba que al retirarme de una empresa que había sido mi marca me fui con un capital de 32 mil soles pero eso sería mucho si es que yo hubiera empezado o como empecé no hubiera tenido la oportunidad de tener una tienda entonces creo yo de que lo mejor es ir averiguando si ya hay público que te busca y que te pregunta si es que tienen un punto de venta de manera física no puedes empezar de repente teniendo un showroom no o puedes empezar teniendo una tienda pequeña que no esté precisamente en gamarra donde los alquileres son tanto más 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 costosos no este puedes empezar en ferias pero el mayor enfoque que hoy por hoy yo sugiero es que vaya directo desde la desde la conversión de ventas de manera digital si yo empezaría hoy de nuevo un negocio lo haría de esa manera netamente digital netamente digital tengo a seis personas que atienden netamente digital y tengo cerca de 13 personas que atienden tiendas entonces y cuál dirías que es la que representa la mayor parte de la facturación de rom no definitivamente las tiendas rom siempre si rom digamos lo ha hecho de la manera tradicional primero tiendas físicas y luego lo virtual si hoy por hoy una tienda virtual vende en lo equivalente a lo que podría representar una tienda física pero nuestros buques es decir nuestras tiendas fuertes están vendiendo muy por encima de del promedio que venden nuestras redes no y porque también es un trabajo de años es decir no no nos no ocurrió de la noche a la mañana no ocurrió la noche a la mañana entonces las tiendas físicas que tenemos no funcionan porque ya hay una un trabajo hecho de por medio y tienes un líder en cada tienda que te reporta todos los movimientos de formas diarias o cómo haces las tiendas tienen un sistema un sistema de ventas haya dentro de una tienda y asesor de venta hay jefe de tienda y además hay un jefe comercial que es el jefe de todas las tiendas y además del jefe de tiendas hay un jefe de operaciones que se acaba de sumar hace poco entonces esto hace que la estructura esté un poco más fuerte cada vez no y sobre este jefe de operaciones el mensaje es oye mañana necesitamos abrir una tienda en un lugar cálido y el viaja averigua de las condiciones si eres el encarga de las aperturas de estas cinco tiendas que quieren hacer este año de estas seis tiendas que queremos abrir si acabamos de cerrar un proyecto pop-up con con plaza sanmiguel pronto vamos a estar dentro de plaza sanmiguel probablemente tengamos foco en provincias y él es el que se encargaría se encarga digamos de ejecutar no las operaciones de estas tiendas que chévere hermano actualmente rom cuantos colaboradores tiene que trabajan de manera interna tanto en tiendas en redes zonas administrativas son 52 personas 52 personas incluyendo producción o fuera de producción todos incluyendo producción de manera interna bueno hay talleres externos no pero no dentro de digamos nuestra asignados por indy mod que es la empresa son 52 personas y esto también me parece interesante porque justamente conforme también lo hablamos cuando tú o sea empezaste a recién ya cosa bueno de una fuiste con tiendas me dijiste sí y ese fue tu pilar principal de ventas por mucho tiempo o también vendidas por redes paralelo no nosotros hemos empezado a darle recién fuerza a redes en 2019 sí y ya con la pandemia cuando todo empezó a digitalizarse un poco más fue cuando más énfasis tomamos no entonces es ahí también cuando yo me involucro un poco más con la marca veía como otros modelos de negocio o como otras marcas en realidad están involucrando están humanizando algo que haces muy bien tú algo que hace muy bien fernando lo mencionabas también yo lo vi en marcas como 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 me con la chica winnie lo vi con con nati skin de lady posh y dije este es el camino a seguir o sea mostrar a la persona detrás de y eso conecta increíble se ayuda un montón eso conecta increíble y ahí es cuando digamos nuestras redes empiezan como a subir pero lo que tratamos de hacer nosotros más allá o muchas veces en vez de cerrar una venta de manera virtual la gente siempre dice oye y puedo cerrar mi venta o puedo hacer acercarme a un punto físico y es ahí donde tenemos el 80 por ciento de nuestras de nuestras ventas mensualmente y por tienda cuántos colaboradores tienes dependiendo de sí del cubicaje de la tienda pero son entre 3 4 este asesores por cada que chévere hermano alucinante otra pregunta que me parece súper interesante interesante es actualmente tu hermano qué papel tienes dentro de rom o sea tu día a día cómo vendría a ser yo estoy en la empresa viendo la parte de diseño asisto vamos a decir o controlo o superviso la parte de producción estoy pendiente de las finanzas estoy al lado de la creación del contenido veo las tiendas es decir trato de estar involucrado en todas las actividades que la empresa hoy por hoy tiene no pero donde más me siento cómodo decir que es en la parte de diseño sí que chévere bueno y si tuvieras tres horas a la semana para ver todo rom como si yo de la empresa a que le dedicarías más enfoque tipo me puede decir 30 minutos o una hora en diseño otra hora en finanzas como manejaría esas tres horas si solamente pudieras tener tres en la semana creo que le daría hoy por hoy más poco a redes si de más bien el tiempo que yo paso dentro de la empresa a pesar de que bueno tú conoces la fábrica está en pisos más arriba que el área de contenido a veces no hay tiempo para organizarme con un logrado organizar bien para estar más cerca al contenido paso más tiempo en la ejecución en la producción entonces espero espero organizarme mejor para poder estar más cerca en la parte donde se me ve detrás de la marca generando contenido siendo parte de porque si hay gente que ha entendido de que humanizar la marca es súper potente totalmente totalmente que chévere hermano nosotros por ejemplo ahorita tuvimos varias capacitaciones con este hecho de volver a salir porque antes lo que más no funcionaba era tiktok atraer gente o sea toda esta viralidad nos servía y era semana que no hacíamos contenido semana que el sentido de que no se puede hacer porque no se movía de contenido entonces ya sentíamos que las ventas bajaban pues era era así importante y nuestro pilar más importante también hoy en día es lo orgánico o sea eso es lo que nos da la vida literalmente o sea es súper chévere porque las ventas vienen de gente que no te conoce que le interesa tu marca y va y investiga y compra así un proceso yo te diré que ahorita como estoy en foco de contenido si tengo un montón de chamba tengo que crear más de 204 videos para solamente para ads o sea fuera de lo que es orgánico Pero es un chambón que requiere de un equipo y tú creo que tienes un equipo de social, ¿verdad? Sabes que nos juntamos, estamos hablando un poco de TikTok Ads. ¿Cómo fue encontrar ese equipo? Mira, muchos de los chicos que hoy por hoy nos acompañan llegaron desde distintos puestos a la empresa y los fuimos reubicando y ellos mismos han ido empapándose de conocimiento para poder manejar lo que hoy por hoy significa el contenido digital de parte de ROM, ¿no? Entonces, hoy sí ya estamos en la etapa en la que necesitamos reclutar cada vez más personal con cada vez más conocimiento, ¿no? Pero yendo hacia lo que mencionas, creo que es súper importante darle ese toque de orgánico a una marca, ¿no? Porque puedes comprar mucha pauta, puedes comprar mucha publicidad, pero lo orgánico es lo que hace que tu público entienda cuál es la esencia de NTH, cuál es la esencia de ROM, qué cosa es lo que quieres tú realmente transmitir y que te recompre y que lo vuelva a hacer, seguro. Sí, de hecho, la atención al cliente es lo más importante. O sea, puede ser muy buen el producto, pero si no estás ahí pendiente de los mensajes y todas las cosas que son lo que hace que te compren, puedes literalmente dañar la imagen de la marca incluso. O sea, estar pendiente de todas esas áreas y, pucha, nada, lo orgánico es brutal, de verdad. Pasamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo haces para mantener el foco en ROM? Para no desviarte de eso, para no quedarte tranquilo. De repente, no sé, vas a terapia, haces ejercicio, tienes alguna rutina que sigas para estar chambeando al 100 con ROM. Mira, es bastante complicado. Te mencionaba que dentro de la empresa hay 52 personas y es bastante difícil lidiar con cada mente que piensa distinto, una de la otra. No he tomado mucha atención, de repente, en la parte de tomar terapias, pero hoy por hoy sí considero que es pertinente. Estoy en una etapa dentro de mi empresa donde cada vez se requiere más, se necesita más y uno quiere ir por más. A diferencia del 2022, ROM en este primer trimestre ha vendido 60% más cada mes. Del 2022 al 2023 hay un crecimiento del 60% y estoy en un punto en donde aún siento mucho estrés, aún siento mucha ansiedad, quiero aún más. Y eso me lleva a niveles en donde no me permite dar el 100%. Yo me siento así, ¿no? Tengo a veces niveles de estrés donde ya se me representa de manera física, no tan altos tal vez como los que atravesé en el 2020, donde sufrí, te cuento de alopecias areatas, de caídas de cabello por partes muy, muy marcadas. Aún tengo algunas pequeñas secuelas, es parte del estrés. Trato de entrenar cada vez que puedo, trato de repente jugar fulguito con los amigos cada vez que puedo, pero creo yo que sí ya tendría que evaluar la parte en que hay que asistir a cierto tipo de terapias porque la competencia con uno mismo es todos los días y cada vez quieres más. Y vas a llegar a momentos, Javier, en el que hoy vendiste 10 y podrías estar bien y todos por fuera te dicen, hoy estás genial, pero tú quieres 20. Y cuando llegues a 20 vas a pisar el siguiente escalón del 30. Y vas a querer más cada vez. Y eso a veces te lleva a niveles en donde tienes que controlar. Tienes que saber que hay etapas en las que te mantienes, te estructuras, te reestructuras y sigues avanzando. La idea es que siempre sigas avanzando, pero que no te sugestiones si no llegas a obtener esos niveles que hace poco obtuviste. Mientras sigas avanzando todo va a estar bien. Bueno chicos, esas han sido todas las preguntas que hemos tenido para Gonzalo el día de hoy. Ahora vamos a pasar por unas rondas de preguntas rápidas, las cuales tienes que responder así, o sea, súper rápido. Si te gustas puedes detenerte un poco a dar un poco de contexto, pero la idea es que lo primero que se te venga a la mente lo puedas decir, ¿ok? De acuerdo. Así que vamos con la primera. ¿Cuál fue el récord de pedidos en un día que tuvo Roma? Wow. ¿Pedidos o ventas? Porque tu volumen es de tiendas. Sí, el volumen es de tiendas. Mira, el 31 de diciembre, más de 650 tickets. Alucinante. ¿Cuánto es tu sueldo actualmente? Mira, yo honestamente me asigno un sueldo bastante austero. En la entrevista te he comentado de que trato de asignarle más a la empresa. Es como que tiene que comer, la empresa que coma. Ya pasé por el momento donde me repartí un sueldo que a la final le estaba quitando puncha a la empresa. Es un monto bastante austero, repito. Pero más que todo he enfocado en que mes por mes vamos tranqui. Nos vemos a fin de año. Claro. Nos vemos a fin de año. A ver, esta pregunta va a ser un poco polémica. Pero, ¿te gusta más la marca Mr. Posh o la marca Free? Creo que ambas. Ambas tienen cosas bastante buenas. Ambas tienen bastante, digamos, proyección. Yo me siento, y lo hablábamos antes de iniciar, me siento bastante bien de que hoy por hoy el mercado peruano esté agarrando esa relevancia que tal vez años atrás no tenía. Con la llegada de estas fast fashion que llegaron al Perú. Y Mr. Posh, con el trabajo que hace Jonathan o Free, con el trabajo que hace Fernando, te demuestran que son marcas que en algún momento seguramente darán mucho que hablar. Y nosotros también queremos estar ahí seguramente donde ellos visionan estar. Sería bastante chévere en su momento poder ejecutar un proyecto comercial que una a muchas marcas peruanas a un formato retail. Me encanta, me encanta la idea, hermano. Y si tuvieras que tomar o si quisieras tomar un café con algún emprendedor de ruro textil actualmente, ¿con cuál sería? Hay, o he escuchado referencias de personas que están acá. Seguramente me encantaría escuchar a Quilino Flores de TopiTop. Me encantaría poder compartir una charla con el señor Díaz de la empresa Modipsa, marca que representa Pioner, Gizuk. Son monstruos comerciales, ¿no? Y han logrado hacer de sus marcas, han logrado hacer empresa. Algo que yo también siempre recomiendo. No solamente hagas una marca, haz una empresa. Hacer una marca es tan sencillo hoy por hoy como ir, comprar unos kilos de tela. Si quieres estampas unidades con DTG o DTF y ya tienes una marca. Ve por más. Anda y pon una empresa. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar su marca de ropa? Solamente puedes decir uno. Que no se rinda. No se rinda. Se va a caer. No se te puedo decir. Se va a caer. Entonces yo le digo que no se rinda. Otra pregunta sería si pudieras invertir 5.000 soles, ¿lo invertirías en polos o en poleras? Con este clima en polos. ¿Pero lo que más crees que le da rentabilidad? Volvería a polos. Polos, sí. Es el producto que más rotación te genera. La última sería, describe a Gonzalo en una palabra. Un luchador. Me encanta. Bueno, hermano, esas han sido todas las preguntas por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por ver, chicos. Y a Gonzalo por su tiempo. Me encantó haber podido compartir un espacio contigo. Y espero que este podcast les pueda servir a todos esos locos. que como nosotros estamos trabajando día a día por sacar nuestros proyectos adelante. Y de nuevo, chicos, no se rindan. No es imposible. Acá viene un crack sentado junto a mí que ha tenido un proceso alucinante. Son 14 años en el rubro. Yo voy 2, 3, creo. Y ya les digo, o sea, si yo quiero llegar a donde está él, simplemente no tengo que tirar la toalla cuando pase por un bache. Y si tú quieres llegar a donde estoy ahorita, por ejemplo, es lo mismo. Y cuando pase esa valla, será lo mismo. Seguro. Así que hay que darle, hay que trabajar por nuestros sueños, por nuestros objetivos. Y nada, chicos, work to your goals. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Y eso ha sido todo por el podcast de hoy. Gracias. Gracias.